ahi esta ok chicos partida con el fotógrafo vamos a ver que tal eh partida ranked a ver si encontramos por aqui a un survivorcito aqui agachado sabes de panda y esta donde esta creo 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 me hago una idea eh o no me hago una idea no no me hago una idea ni donde puede ser ahora esta por aqui creo ahi te veo ahi esta agarramos vamos para ahi al fondo ok no se preocupen que si encuentro yo a las personas le estoy sacando partida ranked al 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 bicho este sabes al fotógrafo me lo estoy jugando eh me lo estoy jugando eh me lo estoy jugando aqui de una manera brutal eh presencia al maximo ya ya se que pa el suelo yo te vas pa su linea ah como que como que que como como ahi esta por fin uff yo me iba a volver loco sabes me voy a empezar a salir espuma por la boca literal se lo hace seguro aqui esta el novelista y esta por aqui el peje lagarto creo que hay un mosquito por aqui revoloteando sabes que asco man este la carrería levanto al magishan por cierto levantado el ah si se la sabe eh si se la sabe este man eh ojo ahi esta no voy a activar la camara todavia no voy a activar la camara todavia no voy a activar la camara todavia porque igual ya se curo ahora si ahora si activo la camara pero no se han de hacer el novelista Demar no importa venimos asi agarramos sentamos hasta aqui agarramos y ya esta eh pero aqui me entra ni idea hey no se quien ira a venir eh ni por donde como? lo que pensé que le habia calculado bien el golpe ahi esta casi te cuela bien eh casi te cuela bien la jugada man asi casi casito eh por ahi se va la garra no ok? se esta yendo por la parte de abajo emmmmm mire por allia no? por el medio tampoco es que tenga mucha acción eh porque eso se va por allia parece que por aqui hay alguien por allia no? por aqui hay alguien en serio? quien esta regresando este mando aqui? sea por aca? oh el lizerman eh calculo muy bien ok hasta aqui solamente se le puede hacer counter de una sola manera y es este cazando su copia ok? esa es la unica manera de hacerle counter a este bicho porque si no no se puede es imposible ya te lo digo yo ya? es imposible por aqui se va el otro no? el magishan si es que no estoy mal aqui esta el magishan eh? lo estoy viendo ahi esta ese motor de ahi al fondo me lo acaban eh? la maquinita? esa que esta por allia al fondo la que hemos dejado eh? la que hemos dejado eh? no me es que por aqui viene alguien quien viene? quien viene por aqui? viene por aqui detras o como? no se aqui en la maquina del medio a ver esta por allia no se me ha quitado la silla de aqui no? si es que no estoy mal? no se me ha quitado la silla de aqui no? antes de que se curan antes de que se curan los otros yo creo que lo van a hacer se van a curar? se curan? ah se curaron a tiempo eh? que asco y esos estan por aqui no? si estan por aqui eh? si estan por aqui eh? y estan por aqui? y estan por aqui y estan por aqui? lo mas rapido que podamos . Yo sé que está por aquí la Garner Tampoco soy tontito Uff 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 Espérate Sácame la manito de ahí Sácame la manito de ahí Asquerosita Sácame la mano de ahí Sucia Eres una sucia ¿Sabes? Sucia Ahí está Ya con esto estaríamos Y Y Ok chicos Partida con el fotógrafo De siguiente partida A ver si la ganamos o la perdemos O la pegamos Ahora como nos va No tengo ni idea Ni fucking idea Pero este casi que fijo Puede estar allá En esa máquina No tengo pruebas Pero tampoco dudas Aquí siempre responde alguien Siempre Pero el batter Ya ves El battercito El battercito Betersini Ahí está Y vamos a llevarlo No sé Por aquí creo que estará bien ¿No? Llevarlo No hay ninguna copia por acá De un zurro y ninguna ¿Quién eres tú? ¿Dónde está tu otra copia bro? ¿Dónde está tu verdadero tú? ¿El tu verdadero no es pauneo por aquí o como? ¿Este Lizerman? Ni idea Ni idea Esa mano lo caza porque es muy complicado O sea Paso Paso a venderlo tratando de cazar Me pereza con ese tipo Porque le pegas lendo ¿Quién es este de aquí? ¿Este es el Lizerman? ¿En serio? ¿Quién es? ¿Qué haces tú aquí? ¿Y quién es este de acá entonces? ¿La Prestes? Hazla ver Mate Ya hazla ver Mate Muy bien ¿Cámara? Haz esto por acá A ver si le caemos con un terror shock ¿Quién es que le hagan mostrar o no? No, ya salió ya Salió a mostrarse Ah, pero aquí hay un portal por cierto Ahí está ¿Por qué quién está? ¿Por qué no hay nadie? Creo que están por aquí arriba Tengo pruebas pero tampoco dudas De que alguien Muy probablemente está por aquí ¿Escondido? ¿No? Pues nadie El Váter está por aquí Wow, qué pereza Y no tengo manera de regresar Al mundo La cámara, digo No puedo regresar mis pasos No puedo hacer queñuelas aquí Al Váter Es complicado ¿Ya? Muy bien Cuatro máquinas Y... No he sentado nadie todavía Wow, qué pesado que es este man Otra máquina Otra máquina ya Ahí vamos Sientamos esta de aquí Y miré para la silla del medio Porque por aquí debe estar alguien 100% No les han curado su copia Aún está perdiendo mucho más tiempo Todavía incluso Y eso quiere decir que están por acá Salgan esta máquina 100% Tú ríame nomás Vale, acabaron Me lo hicieron Nada, esta partida está perdidísima 100% Sí, porque no encuentro ningún otro sur Fallar el bling del inicio El fallar el bling del inicio Ya de por sí es jodido Es una condena a la partida Estás condenado Tu partida está condenada Si fallas el bling del inicio Ahí está Ahí está Tienen columnableada ahora Por fin Y por aquí no está el sótano Por aquí está la La escondilla Ya Ya lo sabemos Pero de qué nos sirve Saber que está la escondilla aquí Si ya quedan dos máquinas apenas Hasta cuál es el punto De saberlo ahora No me da ninguna ventaja Es más Esa de aquí lo rescaten yo Esa máquina del fondo Me la acaban Mucho cuidado Parece la prisa Lo podría hacer el tarro Chau ¿Pero qué? ¿Por qué? ¡A ver! Por eso no saco mucho fotógrafo en las partidas La partida anterior quizá Ahí sí funcó bastante bien Pero en otras partidas más no se te va a funcar bien la jugada No llego a sentarlo No llego ya ves Todos están ahí abajo Se van los cuatro Pero el Zotan estaba por allá Si el Zotan estaba por aquí A lo mejor igual la ciudad Nada, se va igual Se van ya, se van No hay nada que hacer Ya se van ya En fin, ya está ahí No hay nada que hacer